Viniste a orar y a buscarme. Eso me alegra mucho. Háblame con confianza. No te voy a interrumpir. Con mucha atención te escucho. Y para que veas que sí te estoy oyendo, quiero confirmarte que mi voluntad se está cumpliendo. Tal y como me pediste, estoy tocando y sensibilizando el corazón de esa persona por la que has orado y por la cual te preocupas tanto. En mi tiempo. Tiene que ser en mi tiempo. Va a regresar a ti la paz y la felicidad. Pero tienes que esperar un poco. No quiero que te desesperes. Ocupa tu tiempo y tus energías en pensar en todas las cosas buenas que vendrán. No has perdido la capacidad de amar. Ni el amor se te está yendo de las manos. Todo el amor que necesitas va a regresar a tu vida. Tu alma no estará vacía porque mi espíritu te llena. Tu corazón ya no está triste porque mi amor te consuela. Tu mente ya no estará atada al pasado porque mi cariño te libera. La soledad que habías estado sintiendo es solo un sentimiento temporal. Este mismo día se acaba porque hoy le abrirás las puertas de tu vida a mi palabra. Y así mi salvación poderosa inundará todo tu ser, tu hogar, tu familia. Todo lo que te rodea será tocado y transformado. No quiero que sigas batallando con los mismos problemas. Aquí en mis manos hay paz, felicidad, sanidad y armonía para tu hogar a manos llenas. Tienes todo el derecho de recibir estas bendiciones. Enfócate en mi palabra. Apérrate a creerme. Y no permitas que tu alma se desvíe a la incredulidad por tantas distracciones. Ten cuidado a quien escoges para acompañarte en el camino. No temas. Yo siempre voy contigo. Pero debes de tener cuidado de abrir tu corazón a los falsos amigos. Esas personas son a veces la causa de tus dudas. Ellos en vez de animarte y darte aliento tratan de convencerte para que los acompañes por caminos inciertos. yo soy tu camino así que no lo pienses mucho. Soy la solución a tus problemas y en mis manos tengo la llave de la vida. Si te vas por caminos desconocidos te perderás y no encontrarás la salida. Búscame a mí y con sencillez de corazón acepta mi amor y todas las bendiciones que te doy. Dime que lo harás. Amén. 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 Amén.